A tu mamá le gustan los huevos estrellados Sí, ¿por qué? ¡Pero en la cara! A tu mamá le dicen la culpa ¿Por qué? ¡Porque nadie se la quiere echar! A tu mamá le dan como Star Wars ¿Por qué? Con la fuerza y en su lado oscuro A tu mamá le dicen la maruchan ¿Por qué? Porque es caliente, barata y aguante A tu mamá le dicen la transformer ¿Por qué? Porque cuando levanta los brazos se le salen las llantas A tu mamá le dicen la basurita ¿Por qué? Porque nadie la quiere recoger A tu mamá le dicen la farmacia Guadalajara ¿Por qué? Porque está abierta en las 24 horas A tu mamá le dicen pastel de cumpleaños ¿Por qué? Porque todos le meten dedo A tu mamá le dicen la coronavirus ¿Por qué? Porque le da a todo mundo A tu mamá le dicen la cheve ¿Por qué? Porque todos se la empinan A tu mamá le dicen la semáforo ¿Por qué? Porque después de las 12 nadie la respeta A tu mamá le dicen la capa de ozono ¿Por qué? Porque cada día tiene el hoyo más grande A tu mamá le dicen portón eléctrico ¿Por qué? Porque se abre sola A tu mamá le dicen la quesadilla ¿Por qué? Porque se la echan doblada A tu mamá le dicen la pavo de navidad ¿Por qué? Porque le gusta que la rellene A tu mamá le dicen gel antibacterial ¿Por qué? Porque la usan a los pendejos A tu mamá le dicen la dólar ¿Por qué? Porque le vale madre el peso Tu mamá ve la rosa de Guadalupe ¿Y eso qué? Afuera de Electra A tu mamá le dicen la pokebola ¿Por qué? Porque cuando la avientan al piso se abre A tu mamá le dicen la tabla del uno ¿Por qué? Porque es bien fácil A tu mamá le gustan los días lluviosos ¿Por qué? Porque le gusta ver gotas A tu mamá le dicen chancla usada ¿Por qué? Porque está bien pisada ¿Tu mamá vive en la Ciudad de México? No, ¿por qué? Porque siempre la ve en Pino Suárez A tu mamá le dicen bolo fiestero ¿Por qué? Porque siempre trae el pelón adentro A tu mamá le dicen las mañanitas ¿Por qué? Porque está bien tocada A tu mamá le dicen la esperma ¿Por qué? Porque siempre sale con cada mamá ¡L slota!! ¡L slota!!! 6 horas Daoga por la bola Ustedes en la opinión ¿Para que si asignan los conc ¡Bueno, la vuelta, no!